La luz Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme que a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme que a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Pero nada es normal Todo es tan real Todo es tan real Todo es tan real Todo es tan real